Nos ha afectado muchas cosas últimamente, el tema de la pandemia, paros nacionales y varios factores, pero gracias a Dios seguimos trabajando fuertemente. Él es Jonathan Wege, un joven empresario que en medio de todas las dificultades económicas ha podido sacar adelante su empresa de autolavado y cuidado de vehículos. Si antes, digamos que de una pandemia era difícil emprender, ahora mucho más. Estamos en una recesión económica, el flujo de dinero no se está moviendo igual en todo el comercio. Y con el objetivo de ayudar a empresarios colombianos como Jonathan, el Departamento Nacional de Planeación de la Mano con MinCiencias buscan fortalecer económicamente a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos un cupo de 1.9 billones para poder estimular cada vez más la inversión privada en CTI. Creemos que ese segmento de la micro, la pequeña y la mediana empresa puede beneficiarse de grata manera. Inversión a la que podrán acceder por medio de www.innovamos.gov.co, una plataforma digital que ofrece convocatorias que apoyan el emprendimiento. Una herramienta para acercar al ciudadano a la competitividad, a la innovación, disminuyendo el esfuerzo para buscar la oferta de programas, facilitando la postulación a convocatorias públicas. Programas que ofrecen servicio de acompañamiento técnico y financiero para que empresas como la de Jonathan tengan más oportunidades de mejorar y crecer. Para los empresarios y los emprendedores, cualquier tipo de ayuda, de alivio que dé el gobierno, bueno, de ayuda que dé, es importantísimo por el tema de innovación y tecnología para poder avanzar. Además, el Departamento Nacional de Planeación ofrece entre estos alivios económicos más de 30 convocatorias dirigidas a organizaciones, personas naturales y empresas para poder disminuir los índices de deserción empresarial. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.